¿Quieres obtener tu licencia de conducir en forma fácil y cómoda? AriSoft Editorial ha creado el audiovisual Manéjate Seguro. Más de 300 minutos de video con todas las normas y leyes necesarias para circular con seguridad y no reprobar el examen para la obtención de la licencia de conducir. Los contenidos de nuestro audiovisual están basados en el libro del nuevo conductor de Conaset. Solo necesitas una conexión a Internet y acceder a nuestra plataforma online con tu nombre de usuario y con la clave de acceso. Podrás hacerlo desde una escuela de conductores, desde tu casa o incluso desde tu celular. Podrás visualizar todos los temas completos o estudiar los videos específicos simplificados con los contenidos que más te interesen. Prepara tu examen con nosotros. Aprende los elementos de seguridad pasiva, las señales de tránsito, cómo debes comportarte con los usuarios más vulnerables o cómo circular de forma responsable. Nuestro temario está pensado para formar a nuevos conductores responsables. No lo pienses más. Las mejores escuelas de conductores de Chile confían en nosotros. Adquiere una clave personal si eres usuario particular o integra los servicios de nuestra plataforma para tu escuela de conductores a un costo muy reducido.